La meditación psicológica parte de hacer conciencia de que nosotros vivimos en el universo, que estamos rodeados de miles de millones de estrellas y mucho más. Es la primera etapa, no sentir que yo estoy en el centro de mi universo. Por arriba tengo incontables estrellas a los lados, por debajo, por la espalda. Estoy rodeado de luz cósmica. Es nuestro universo, el que nos ha sido dado por el Creador, por la fuente universal. De vida, sentir lo nuestro. Un momentito sentimos esa incontable familia de estrellas. Nos vamos acercando, entonces nos concentramos en la Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenecemos nosotros, nuestra patria celestial. ¡Gracias!